¿Tienes placas solares en el tejado de tu casa? ¿Te has juntado con unos vecinos para instalar todos placas solares? ¿Qué pasa cuando esa energía es excedente y tú no la consumes? ¿A dónde va? ¿Nos pagan por ello? ¿La almacenamos? ¿Nos convertimos en productores al igual que una central nuclear, una de carbón o un parque eólico? Veremos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio, medioambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 162 del martes 15 de noviembre de 2022, hablamos sobre energía renovable, cómo se conecta a la red, en realidad ni lo sé, pero el tema es energía renovable. Y luego ya donde la conversación nos vaya llevando, ¿no? Algo de micro redes me suena a mí, ¿eh? Y cuando digo hablamos, igual el invitado y yo, porque tienes una voz de no que yo no sé. Y fíjate, la semana que viene voy al... Bueno, a ver, la semana que viene de la que estamos grabando, voy al Congreso del Coamba. Que espérate, porque tengo que grabar un podcast. Pero es que la semana que viene, si es el día que estás escuchando, voy al Congreso del Conama en Madrid. O sea, que puedo estar exactamente igual de mal. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has hecho esta semana? Estamos hablando con muchas antelaciones. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué estaba haciendo. Ya te lo digo yo. No vas a estar haciendo nada. Vas a estar aguantando, cambiando pañales, aguantando al chiquillo. Es fácil, es fácil. Que esa fecha ya debería de haber nacido, o de estar próximo a nacer, o haber nació ya. Así que igual he estado cambiando pañales. Yo me arrastro, ¿no? No, y si no, pues organizando cosas. Porque ahora estamos organizando, en el momento que estamos hablando de muchas cosas para cuando yo me vaya, que todo esto siga funcionando y demás. O sea, que seguro que he estado o con eso o cambiando pañales. Venga, anda. Tira a sintonía. Venga. Pues hoy tenemos con nosotros a Marcial González, que es ingeniero electrónico industrial con máster en energías renovables e investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Carlos III. Y eso son tonterías al lado lo realmente importante, que es el director del podcast Energía Granel. Muy buena, Marcial. ¿Qué tal? Buenas, Juan. Buenas, Edo. Creo que te da. Gracias por invitarme. Todo un honor. Muy buenas. Y además el director, porque ahora no sabemos si tiene compañero. Él es el director. Antes era co-director, ahora soy director de Skrodinger. Hasta dentro de cuatro meses no sabremos si soy solo director o sigo siendo co-director. Su compañero está de viaje en Sudamérica y no sabemos de excursión, de mochilero. Y si no vuelve, pues igual en vez de Energía Granel, como ha dicho, que igual le tienes que cambiar el nombre y decir Energía Píldoras. Ya no va a ser a Granel tú solo. Claro, ahora no va a ser tanta cantidad de energía. Será un poquito más energía monodosis o algo de eso. Será lo mejor. Tenemos que rebajarle el nombre un poquito, pero bueno. Las expectativas. No, pero por más aparte, aparte de que es un poca que está súper bien. Por más aparte, investigador en temas de energía y tal. ¿Qué de eso vamos a entrar después? Prenoc, tu pregunta. Mi pregunta, Marcial. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues yo, si le preguntas a mis padres también lo podrán confirmar. De pequeño quería ser, quería trabajar en la NASA, pero no quería ser astronauta. Y eso es algo que siempre me ha parecido muy curioso. O sea, yo quería ser los que estaban en la sala de control. Los que dicen lo de 3, 2, 1. Claro, efectivamente. Porque yo sí que tengo algo que llevo toda la vida igual, que es que no me gustan nada las atracciones, ni las cosas que se mueven mucho, ni nada. Entonces yo tenía claro que en el cohete no me iba a subir, pero ni de coña. Ahora me cae mejor ahora. Siempre me equivoque. Entonces, claro, luego fui aprendiendo más cosas y fui ahí yendo más hacia el camino de la ingeniería, que es un camino curioso porque la ingeniería, o sea, tienes que ir recorriendo el camino para saber dónde te estás metiendo poco a poco. Lo dices porque si te lo dicen de primeras no entras, ¿no? Claro, efectivamente. Hombre, por supuesto, por supuesto. Eso es una trampa mortal. Y claro, después, según fui conociendo el mundo de la ingeniería, yo quería tirar para la ingeniería aeronáutica porque como que lo tenía muy claro. Y en bachillerato ya la cosa se tambaleó un poco y me empezaron a gustar más otro tipo de ingenierías. Por ejemplo, la electrónica. Me gustaba más la parte de las renovables. Me gustaba más también la parte de la robótica. Entonces, pues me decidí a estudiar ingeniería electrónica y tampoco tenía muy claro para qué. O sea, no tenía yo, o sea, digamos que ese objetivo, que cuando era pequeño estaba tan claro, se fue difuminando y cuando acabé la carrera, pues verdaderamente tampoco tenía muy claro dónde me iba a meter y me puse a pensar en un máster. Bueno, ¿dónde hago? Al final me quedé con tres posibilidades, ¿no? Que eran energías renovables, electrónica pura como tal y robótica y automática. Entonces, pues después de meditarlo, de mirar diferentes máster, que si no sé qué, no sé cuánto, dije, pues bueno, pues tengo ganas de ir a energías renovables y me vine a Madrid. Y ya pues lo demás sí que vino todo un poco raro. Tampoco tuve mucha capacidad de decisión, por así decirlo, porque vino todo como, pues bien dado y así estoy ahora mismo, que llevo tres años y medio de investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Carlos III. ¿Por qué has dicho que vine a Madrid? Porque tú eres de Canarias. Claro, yo soy del paraíso, yo vengo de la mejor isla del mundo, que es Tenerife, sin duda alguna. ¿No se le nota el acento? Efectivamente, está claro que yo de Collado Villalba no soy. ¿Y cómo te metiste en investigación? ¿Por qué el camino y ya está? Pues mira, yo siempre había dicho toda mi vida que la investigación no era para mí, que eso no me gustaba, que yo no pintaba nada ahí. Entonces, después de acabar el máster, me salió una oportunidad muy interesante de desarrollar el TFM en un centro de investigación muy importante en Suecia. Pues allí me fui, estuve seis meses trabajando allí y cuando estaba allí, pues me ofrecieron la oportunidad de continuar la investigación que yo estaba llevando a cabo en Suecia, continuarla en Madrid, en la Carlos III, en forma de doctorado. Y se me encendió, no sé, la verdad es que ese día, pues no sé qué tenía en la cabeza, o sea, no sé cómo tomé esa decisión, pero dije, oye, pues toda la vida había dicho que la investigación era para mí, que no sé qué, pero esta oportunidad me gusta y ya está. Y aquí estoy. No tiene mucho más historia. Mira, una cosa iba a decir, porque tú siempre que trabajas en medioambiente.com dices que hay que tener claro un objetivo, trabajar en temas de biología. Es muy claro, yo quería trabajar en eso y al final lo conseguí y muchos se quedan por el camino. Eso pasa en sectores muy competidos y con poca oferta laboral. En sectores que no es que no estén tan competidos, que claro no están muy competidos, pero que hay mucha oferta laboral, es más fácil llegar de rebote. Nadie llega de rebote a estudiar linces en España. No, eso tiene que ser trabajártelo a pico y pala para trabajar linces. Pero mucha gente, claro, cuando llegas de rebote a un sector como este y mucha gente llega así, de rebote, entre comillas, es porque el sector goza de salud y eso está bien. No, Enoch. Totalmente. Y Marcial es un ejemplo clarísimo. Vamos, ya te digo yo que antes de que termine el doctorado, seguro que le están fichando por ahí, vamos. Sí, claro. La verdad que justo el sector de la ingeniería eléctrica es un sector que faltan profesionales por todos lados. Creo que ya lo mencionó en el capítulo aquí, en este mismo podcast, el que hicieron con Javier Cugat. Mencionó que es un sector donde falta muchísimo profesional. O sea, uno de los limitantes para seguir instalando renovables es que no hay personal cualificado suficiente para instalarlo. Entonces, todos estos campos de la ingeniería están demandando muchísimo profesional. O sea, que aquí hay una cantidad de trabajo impresionante. Pues nada, Enoch, ya sabes. Yo se lo digo siempre en las consultorías a quien me pregunta, yo se lo digo. ¿Qué trabajo hay? ¿Qué trabajo hay? Efectivamente. ¿Vamos ya con el tema, Enoch? ¿O quieres preguntar algo más? No, vamos allá. Cuando pensamos en el sistema eléctrico, o bueno, mejor dicho, cuando pensábamos hace unos años, o la gente más joven que nosotros pensaba en el sistema eléctrico, eran grandes fábricas de producción de electricidad, o nucleares, o de carbón, o grandes fábricas que se conectaban a una red enorme que nos llegaba a nuestras casas. Y ahí nosotros en la producción no teníamos nada que decir, salvo que tuviéramos un motorcillo para echarle gasolina en nuestra casa en el campo. Pero esto con las renovables empieza a cambiar. Porque sí, hay grandes instalaciones de renovables, pero hay también instalaciones más pequeñas de renovables. Entonces, el cómo nos conectamos a la red es algo que se ha, entre comillas, democratizado un poco. Antes, cómo conectamos a la red solo era algo que se tenía que preocupar el megaingeniero responsable de una planta nuclear o térmica. Pero es que ahora cualquiera de nosotros posiblemente tengamos que conectarnos a la red como productores de energía en algún momento. De nosotros que estamos aquí, que nos gustan estos temas y que estamos interesados en estos temas. Y para hablar de ello, tenemos hoy aquí a Marcial, que sí, ¿no? De hecho, también lo hablamos con Álvaro Peña Rubia, cómo nos conectamos a la red. Pero bueno, hoy vamos a incidir porque es un tema que da para hablar muchísimo. Y de microredes, de redes pequeñas. Así que vamos a empezar por ahí. Tú nos hablabas de microredes, ya has dicho. Empezamos a trabajar en islas, cómo nos conectamos con la península. Si quieres, empieza a hablarnos de un poco de eso, ¿no? ¿De qué diferencias hay de conectar una red eléctrica a la red eléctrica? ¿Un mamotreto con una nuclear? ¿O conectar un pequeño cuatro placas solares? Claro, al final, la red eléctrica convencional de la que todos pensábamos es una red eléctrica donde había grandes centrales de generación, ¿no? Pues nucleares, centrales de carbón muy grandes, centrales de gas muy grandes, que se concentraban en centros de generación y de ahí se llevaba electricidad unidireccionalmente hacia las ciudades. Esa es la red eléctrica la que todos pensábamos, la que diseñó Edison y bueno, la que todos conocemos. Pero lo bonito de la transición energética es la evolución que está teniendo esta red eléctrica donde ya todo cambia. Ya no tenemos centrales grandes que solo llevan la energía a las ciudades, que también las hay, sino que ahora están apareciendo pues pequeños parques renovables que no son tan grandes como una central convencional, aunque también hay parques renovables muy grandes, pero se van integrando en diferentes puntos de la red eléctrica y también, como tú decías, pues el consumo. Antes la figura del consumidor, que solo era eso, consumidor de energía, ahora se puede convertir también en lo que se llama prosumidor, que es un agente del sistema eléctrico capaz de consumir y producir energía, no solo autoconsumir su propia energía, sino que a ratos va a producir energía, va a verter a la red y va a consumir energía. Y aquí tenemos, digamos, quizás el mayor cambio que ha experimentado la red eléctrica en los últimos años y es esa posibilidad de la bidireccionalidad, que la electricidad no solo va a ir de los grandes generadores a los consumidores, sino que también puede ir desde los consumidores hacia la red eléctrica. Y esto es la verdad que tiene, o sea, a mí me parece un reto bastante grande para la red eléctrica. ¿Y por qué? Vamos a ver, si pensamos en la red eléctrica como una cañería de agua, ¿vale? En el que pues a mí me sobra y echo agua y yo me lo quiero y cojo agua, pero claro, la electricidad, ¿cómo funciona o por qué es un reto? Claro. Si pensamos en esa cañería de agua, en el punto en el que pues tú no quieras consumir agua o no queramos consumir agua, simplemente pues no coges agua de tu cañería y el agua se queda ahí en la cañería, ¿no? El agua tiene la capacidad de que la podemos almacenar en un sitio de forma física. La electricidad no. La electricidad no se puede almacenar en ningún sitio de forma física. De forma que tenemos, o sea, tenemos que cumplir lo que se llama la regla de oro del sistema eléctrico, que es que la electricidad tiene que casar en todo momento generación y demanda. En todo momento la generación de electricidad tiene que ser igual a la demanda. Aquí otra cosa muy interesante del sistema eléctrico y es que tradicionalmente siempre era la generación la que tenía que dar más o menos en función de la demanda. Ahora otra de las cosas bonitas de esta red eléctrica del futuro es que también la demanda puede subir o bajar en función de la generación y esto también es algo muy interesante. Entonces esa yo creo que sería la mayor particularidad del sistema eléctrico, esa regla de oro que hay que cumplir en todo momento. A lo mejor la gente que nos está escuchando no se imagina cómo puede gestionar la demanda o como esto que estabas diciendo de la demanda. Ponnos algún ejemplo. Vale, pues por ejemplo, primero digamos que está el mecanismo del mercado eléctrico, que es que el día antes se programa, por así decirlo, quién va a producir energía y se calcula más o menos quién la va a consumir. Eso es una planificación que se hace 24 horas antes y se va corrigiendo cada tres horas. Incluso hasta la hora antes de tú producir lo que te toca esa hora puedes hacer ciertas correcciones. Obviamente se te va a penalizar por cambiar en último momento porque lo suyo es que se cumple el programa lo mejor posible. Eso es, digamos, atemporal. En el momento lo que hay es diferentes sistemas en diferentes centrales y en diferentes sitios de la demanda para conseguir cazar eso de una forma más fina. Es decir, los generadores de forma natural, tanto renovables como convencionales, tienen sistemas para adaptarse poquito a poco a las pequeñas variaciones de demanda. Es decir, si yo ahora enciendo la luz de mi casa o la apago, al encender la luz, eso va a provocar que un generador en algún punto de la red eléctrica esté dando un poquito más de potencia. ¿Qué pasa? Que la luz de mi casa es muy insignificante comparado con toda la potencia que tiene un generador. Entonces el generador prácticamente no lo va a notar. Al final, ¿cómo vamos construyendo la red eléctrica? Y claro, las redes eléctricas grandes, esto es mucho más fácil porque la subida de potencia no tiene que compensarla un solo generador, sino tiene que compensarlo varios generadores. O la bajada. Si yo, por ejemplo, apago la luz de mi casa, pues hay algún generador o todos los generadores se van a tener que repartir esa bajada de potencia, que como ya les digo, en comparación es insignificante. Es insignificante, pero pongo este ejemplo para que vean cómo funciona la red eléctrica en cada momento. Si se producen desvíos de carga más grandes, también hay mecanismos para actuar en distintos periodos de tiempo y todo esto se controla desde el centro de control de red eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico en España y es el que va controlando, el que está vigilando en todo momento. Esto va bien, esto va bien, esto está siguiendo la planificación, por este camino vamos bien. Entonces, no solo se opera, como ya he dicho, desde 24 horas antes con una planificación, sino también en tiempo real se está operando y se está asegurando que en todo momento se cumple esa regla de oro, que en todo momento generación eléctrica y demanda eléctrica son iguales. Vale. Lo veo muy claro cuando estamos hablando de megaempresas que pueden hacer esas cosas de controlar, pero si yo tengo una micro red de renovables puestas en los tejados de mis cuatro casas, de la urbanización que hemos puesto aquí, a mí no me pueden decir vierte más a las redes, vierte menos. ¿Eso cómo funciona? ¿Es automático? ¿Yo vierto todo lo que tengo? Porque ya podemos verter a la red. ¿Yo vierto todo lo que tengo y después que otros se apañen? ¿Cómo se gestiona eso? En estas micro, porque son micro redes, micro, micro, micro redes de producción. Claro. Ahora mismo, a como tenemos, o sea, a como está diseñado el sistema eléctrico, como estos pequeños productores, ¿vale? Son muy pequeños, son muy pocos, todavía tenemos, o sea, todavía pueden verter ellos lo que quieran, es decir, todo lo que te sobra, como es energía renovable, pues oye, la aprovecha el sistema y lo viertes y ningún problema. Así que no tienen demasiada restricción los pequeños productores. Ahora, eso no quiere decir que no tengas la capacidad de poder ajustar medianamente tu producción para adaptarte a las necesidades de la red eléctrica. Es más, probablemente en un futuro no muy lejano tengamos que hacerlo. Digamos, pensemos en una casa, ¿no? En una instalación solar de autoconsumo. Esa instalación, al final, la, digamos, la puerta entre tu instalación de autoconsumo y la red eléctrica es lo que se llama el inversor, que es una máquina que se coloca para convertir la corriente continua de los inversores en la corriente alterna que utiliza la red eléctrica. Pues eso podría perfectamente tener la capacidad de control suficiente para saber leer cómo está la red eléctrica y actuar en base a eso. De hecho, lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen sin unos requerimientos muy restrictivos. Pero se podrían configurar sin problema para que tuvieran esos requerimientos más restrictivos. Te pongo un ejemplo. En Austria hicieron un proyecto hace poco donde cogieron un pequeño barrio donde varias casas tenían autoconsumo fotovoltaico y demostraron cómo sin tocar nada físico, es decir, solo llegando y programando estos inversores, se podía adaptar la generación muchísimo más a las necesidades de la red solo apretando botones. O sea, no hemos instalado nada físico. Por lo tanto, estos pequeños productores sí tienen la capacidad de ayudar a la red en caso de que sea necesario y lo harán. Lo que pasa es que ahora, como son un porcentaje muy pequeñito de la red eléctrica, pues todavía no generan un problema como para exigirles que cumplan ciertas normas. Tengo una pregunta. Claro, estamos pensando en un futuro, a lo mejor, bueno, más o menos cercano. Pero ahora se me ocurre a mí que un porcentaje bastante grande de la población tenga coche eléctrico y el coche eléctrico tiene batería y tú a lo mejor por la noche lo dejas cargando. ¿Podría eso funcionar como una batería muy grande, sabes, para el sistema? ¿Estamos hablando de eso? Por supuesto. De hecho, en la literatura científica, y bueno, hay algunos proyectos, se plantea como una posibilidad futura, lo que se llama el Vehicle to Grid, ¿vale? V2G, que es justamente esto que has dicho. Pensar y decir, Jope, pues si en el futuro va a haber no sé cuántos coches eléctricos cargando, son no sé cuántas baterías cargando. Pues ¿por qué no podemos diseñar estructuras y formas para aprovechar todas esas baterías? Esto es un tema bastante polémico, ¿vale? Hay todavía mucho que digerir y diseccionar aquí, porque claro, yo que tengo un coche eléctrico, no voy a querer que tú lo uses como batería por la noche, porque eso va a deteriorar la batería de mi coche. Y sobre todo que yo quiero que tú me asegures que mi coche va a estar cargado por la mañana, que es cuando lo quiero coger para ir a trabajar. Pero claro, si se me retribuye por ese servicio que estoy dando, a lo mejor me interesa. Entonces, aquí hay una componente social, una componente técnica que hay que resolver en un futuro. Igualmente, nuevamente te lo digo, todavía, y más en el caso de España, la penetración del vehículo eléctrico es tan baja que no vale la pena resolver este problema ahora. Pero sí que sepas que es algo que está sobre la mesa y que es algo que se contempla bastante. Esto del vehicle to grid, que se llama, o de utilizar el coche eléctrico como batería de la propia red. Y podría ser esto que dices de las micro redes. Al final es como un complemento, ¿no? Uniendo los dos temas, dos temas. La parte anterior de vamos a ver tras la red lo que nos sobra de nuestra pequeña instalación y la parte de que te compensen. Una pregunta, si tú ahora mismo viertes, tú tienes tus placas, lo que te sobra, porque te sobra, porque viertes a la red, ¿eso te lo compensan de alguna manera? ¿O simplemente lo haces por un bien por el planeta? ¿O voy más allá? Es que o te dejan vertir o se te queman, porque yo aquí estoy un poco pez. Si yo produzco mucho y no me deja vertir a la red, ¿qué pasa? No, ahí tienes otra vez el inversor que es inteligente y sabe controlar la capacidad que tienen los paneles solares de producir para que en ningún momento produzcan más energía de la que puedes gestionar. O sea, eso está controladísimo. Por eso no te preocupes. Vale. ¿Y si meto a la red? ¿A mí me pagan por ello? Claro. Dependiendo de la factura eléctrica que tengas, te van a pagar lo que hayas acordado con tu comercializadora. En caso de estar en mercado libre y en caso de estar en mercado regulado, tú puedes consultar en la web, en la página web de ESEOS, que es la plataforma de red eléctrica. Puedes consultar en todo momento a cuánto se te va a retribuir esa energía. Que ya te digo que en el mercado regulado, el momento en el que tú viertas, se te va a retribuir esa energía a un poquito menos de lo que está ese momento en el mercado si tú la compras. Esto se hace porque hay que pagar el hecho de que te están poniendo una red donde tú puedes verter, es decir, esa red eléctrica hay que mantenerla, y para evitar que el autoconsumo no sea eso, autoconsumo. Es decir, la filosofía del autoconsumo es que es eso, autoconsumir la mayor cantidad de la energía que produce. Verter los excedentes está muy bien porque, bueno, es un mecanismo que aprovecha toda esa energía sobrante, pero lo que busca esto es que no pongas paneles solares en tu casa porque sea un negocio, sino porque ahorres tú. Lo vas a aprovechar, sí. Claro, que al final generas un beneficio económico porque lo que te ahorras compensa la inversión que has hecho, pero que no pongas paneles de más diciendo, ah, pues bueno, pues esto lo vierto yo a la red y me lo retribuye. No, no. O sea, digamos, está la cosa puesta para que no sea esa la filosofía, sino sea yo autoconsumo mi energía y en el caso de que me sobre, pues tengo la posibilidad de vértele a la red y se me retribuye por ello. Claro, que aquí alguien te puede decir, no, eso lo hacen los grandes, lo hacen para que los grandes sigan montando sus mega placas y tú no puedas consumir. Perdona, Enoch, es que me venía la pregunta al pelo. Yo sí que iba a preguntar otra cosa, pero me venía el pelo. ¿Eso se hace con un, entre comillas, afán los grandes de protegerse, de que no pongamos todos placas y saquemos 20 uritos yo, 50 el otro, 100 el otro, para proteger el mercado ese que tienen? ¿O se hace por una parte de que, mira, es que el mercado no puede funcionar así? A ver, por lo que hemos dicho antes, tú como eres un productor pequeño, tú estás exento de ciertas exigencias que exige la red a los grandes productores que, digamos, que hagan sus ofertas a mercado el día antes, por ejemplo, que estén en todo momento disponibles para adaptarse a la generación, que pasen una serie de controles. Cuando eres un pequeño productor, las exigencias no son tan grandes. Entonces, por eso mismo, si tú quieres pasar a ser un productor y a convertirte en un negocio, te van a decir, vale, ok, tú puedes hacerlo, pero tienes que cumplir una serie de requisitos porque ya sí me va a importar cuánta energía viertes o cuánta energía dejas de verter. O sea, ya no eres una persona que autoconsume su energía y cuando le sobra abierte, tú ya quieres hacer negocio. Pues si quieres hacer negocio, vas a tener que cumplir esta serie de normas. Por eso van por otro camino lo que se llaman los prosumidores. Porque, ok, no te estoy retribuyendo lo que debería, pero tampoco te estoy exigiendo lo que le exijo a los grandes. Vale, vale, vale. Oye, y si yo vivo en un piso, además de interior, que no puedo poner placas, ¿sirve para algo comprar electricidad verde? Cuando a mí me ponen la factura a esto o los certificados verdes, ¿esto sirve o no sirve? Vale. Esto es una pregunta que tiene muchísima amiga. Como esto es un podcast, ¿vale? Para poner en contexto, según le estaba preguntando, Marcial, ¿ha respirado y ha bebido agua? En plan... No, no, está bien, está bien. Es que es un tema que trae mucha amiga. Vamos a contar lo que son los certificados verdes, ¿no? Y es que cuando empezaron las renovables en España, se les dio lo que se llaman los certificados verdes como un mecanismo de incentivo a las renovables. Esto es decir, cuando tú produces electricidad, tienes derecho a vender esa cantidad que has producido en certificados verdes que te puede comprar alguien para después venderlos. Es decir, te los puede comprar un intermediario y como tú asegurando el origen de tu electricidad. Obviamente, no es que la electricidad que te venga a tu casa sea de origen renovable. Esto es imposible, ¿no? Al final, en la red eléctrica esta que estuvimos definiendo al principio, cada generador va a haber tres en un punto, tenemos la red súper distribuida, como ya le hemos dicho, y los consumos están también distribuidos. O sea, nadie te puede asegurar que la electricidad va del punto renovable a tu casa. Eso no va a pasar. Esto al principio se entendía como una especie de incentivo que recibían las renovables diciendo, bueno, pues yo no solo monto mi parque renovable, sino que, o sea, no solo gano dinero vendiendo mi energía renovable, sino que encima tengo esta segunda fuente de financiación ficticia totalmente, por ejemplo, o sea, por esto, de vender mis certificados verdes. Es una cosa contraria a lo que son los derechos de emisión, que si quieres después hablamos también de lo que son los derechos de emisión. Entonces, estos derechos verdes les generaban un beneficio extra a los productores eléctricos renovables y les generan un beneficio extra a estos productores renovables. ¿Qué pasa? Que en una red eléctrica donde, digamos, está la cosa tan mallada, es una red eléctrica tan grande, pues ya los certificados verdes van perdiendo su razón de ser porque ya no se convierten en un incentivo para las renovables, sino ya son una especie de mercado especulativo, de marketing, ¿no? Claro, de hecho, mira, en tu factura eléctrica, si tú miras en la parte del final, hay una estadística que te dice el origen de tu electricidad, el origen de la electricidad que has consumido, entre comillas, ¿no? Entonces, pasa una cosa curiosa y es que a los clientes que tienen contratadas facturas de estas de consumo 100% renovables, les aparece tu energía ha sido 100% renovable y a lo mejor en el mismo bloque a tu vecino del segundo que tiene mercado regulado, por ejemplo, le aparece que tu energía ha sido súper fósil, un montón de nuclear y es en plan, esto no es el mix energético español, entonces cuando a ti te venden los certificados energéticos estos verdes lo que te están vendiendo es decirle a tu vecino que hay energía que no está consumiendo de origen verde porque la está consumiendo el vecino de arriba, esto físicamente no existe pero que se entienda que es todo como súper ficticio, lo que pasa que tu vecino de arriba está pagando un poquito más por esos certificados verdes que sirven como incentivo a las renovables, esa sería la teoría. un poquito más por sentirte un poquito mejor entiendo que también para que el sistema diga oye la gente quiere verde y para que a tu vecino le hagas sentir un poquito peor porque consume menos verde, ¿no? Claro, ahí es a donde iba, o sea, yo estoy de acuerdo en que te ofrezcan una factura que promocione o beneficie de algún modo las energías renovables pero es que eso al final lo que se deriva es en que tu vecino está consumiendo menos renovables, ¿sabes? esto es un tema también muy polémico porque hay gente que está a favor de los certificados verdes porque dicen bueno, es una manera que tiene las renovables también de cofinanciarse, es un incentivo que se les da pero yo creo que en la práctica sobre todo en la práctica minorista no tiene esto mucho sentido. Y que a lo mejor lo que tú decías que cuando salió las renovables que estaban empezando pues a lo mejor interesante pero ¿y cuánto un porcentaje en el MIS tenemos? Es que es una basada. Es casi el 50% y de hecho ya es que las renovables no necesitan un incentivo o sea la generación renovable es la generación más barata con diferencia o sea a todas las empresas les va a interesar montar renovables porque son baratas no hace falta ya que les des ningún tipo de incentivo al principio cuando no se sabía tanto cuando el coste era mayor pues bueno es lógico que tú tengas que darle incentivos a la energía renovable para que también un poquito se mueva más rápido pero a día de hoy donde o sea me refiero donde son una máquina de hacer dinero donde son un negocio impresionante ya está más que o sea digamos está más que incentivado la producción renovable vale pues ya que hemos entrado en el tema no sé me voy a mover a otra parte temas de inversión y temas siempre se ha dicho que las inversiones son renovables porque van hiper subvencionadas que me río yo de la nuclear que va más subvencionada aún pero bueno ese tema ese melón para otro día ¿es cierto que es tan tan subvencionada la renovable o la investigación en renovable actualmente a ver en el pasado sí pero lo que tú dices es que hay que subvencionar un sector es como que piensan que la vacuna del COVID se produjo porque había gente subvencionando investigación básica en vacunas si no hubiéramos tenido la vacuna del COVID no la ha hecho Pfizer o sea quiero decir sin toda la ciencia pública no la hubiera hecho Pfizer la vacuna o aquí pasa lo mismo ¿qué porcentajes ahora mismo más que en la producción vamos a ver en la investigación ¿qué porcentaje de investigación sigue siendo financiación pública y qué porcentaje ya hay de las empresas diciendo no no vamos a invertir aquí porque tú que estás en investigación claro efectivamente ahí es donde iba si hablamos de financiación pública verdaderamente el porcentaje de financiación pública dentro de todo lo que es investigación vamos a hacer vamos a abrir la bolsa de energía ¿vale? si quieres después miramos que es renovable que no sé qué la financiación que recibe la investigación en energía pública es bastante poco gran parte de la investigación que se hace vamos a decir en España sobre todo hoy en día en energía es investigación con fondos privados pero porque a las propias empresas les interesa esto por negocio o sea a las empresas que quieren saber cómo operar mejor su red eléctrica para ser más eficientes les interesa la investigación a las empresas privadas como red eléctrica les interesa saber cómo va a ser la red de su futuro para integrar mejor las renovables a las empresas productoras de renovables les interesa saber cómo mejorar su generación renovable para que cumpla los requisitos de red o sea claramente hay una gran un gran componente de investigación privada entonces obviamente el dinero que se gasta las empresas privadas en investigación sobre energía no se puede llamar subvención porque no viene del estado o sea subvención se le dice al dinero público que se invierte en ciertas cosas totalmente vale que ya hemos dicho que el dinero público que se invierte en investigación en energía es un porcentaje muy bajito y yo y no diría tampoco subvención ahí porque al final estás invirtiendo en investigación claro yo por eso no le digo subvencionar la investigación yo le llamo invertir en investigación exactamente porque sobre todo es que sobre todo en tema de energía la investigación en energía ahora mismo es lo más rentable que existe o sea pero vamos o sea es que la energía es el tema de la actualidad porque es que es donde está el oro donde está el dinero o sea me refiero esto ya no es ponte a minar para encontrar pepitas de oro como la fila de oro en Estados Unidos esto es ponte a poner molinos y placas solares porque es la gallina de los huevos de oro de una forma impresionante entonces claro claro que invertir en energía en investigación en energía da sus frutos que vamos ahora a dividir pues renovables y no renovables que también es lo que me preguntabas antes claro aquí hay que separar las inversiones que se hacen en red eléctrica vale que es común a todos es decir si yo voy a investigar sobre cómo transmitir mejor energía de un punto a otro eso es investigación común a todo lo que es energía y estoy particularizando bueno ahora estoy particularizando en energía eléctrica pero dijimos que englobamos toda la energía no solo se tratan temas de energía renovable de forma pública claro obviamente hay que transicionar a lo que se llama las redes eléctricas inteligentes que integran energías renovables y demás pero claro aquí nuevamente tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la red eléctrica del futuro es cómo ser más eficiente o sea esto no es no estoy investigando o sea no estoy subvencionando por así decirlo la investigación en cómo hacer que este panel solar sea mejor que también se invierte en eso si no estoy estoy invirtiendo en mejora de la eficiencia de la red eléctrica que es para todo en común de la red eléctrica no solo son las renovables porque he visto mucha crítica por ejemplo también de lo que tú dices de se están subvencionando las renovables y a lo mejor el proyecto es por ejemplo para Vehicle Touring que comentaba antes de antes claro Vehicle Touring no tiene que ver nada con las renovables es cómo hacemos nuestra red eléctrica más eficiente punto sin más y después en renovable en carbón en nuclear en como claro efectivamente y después también vamos a decir que existe una gran parte de investigación necesaria oye yo la investigación no la critico nunca pero vamos a decir también que se destina dinero a investigar en por ejemplo en energía nuclear se sigue investigando todavía en temas de oil and gas por pues yo que sé pues donde estará la investigación puntera por ahí pues en nuevos métodos de extracción o nuevos métodos de refino obviamente eso recibe también parte de investigación pública pero que tiene que recibirla me refiero si es que hay que hacer mejor las cosas y eso la única forma que tenemos que hacerlo es invirtiendo en investigación también se invierte eso te iba a decir pero que aquí las empresas lo tienen claro y invierten mucho en investigación también es lo que tú has dicho joder clarísimo pero es que se invierten más las empresas que el propio estado eso eso es que las inversiones privadas de energía son una locura porque es una máquina de oro ya te lo digo y después tenemos también investigación en por ejemplo energía nuclear que se invierte mucho también en seguridad en investigar sobre la seguridad nuclear investigar muy importante sobre la gestión de los residuos nucleares que es lo que hay que hacer sobre la operación de las centrales nucleares o sea también conozco gente investigando sobre eso y también por ejemplo sobre la nuclear de fusión también se investiga mucho o sea y también recibe dinero público pero con lo mismo que te digo lo repito mucho que yo no critico nada de la investigación sino simplemente digo que en cuanto a investigación no es que las renovables estén llevando un cacho grande del pastel es verdad que vende más y que bueno pues que atrae más por así decirlo pero que también se investiga mucho en otros campos lo cual es completamente necesario y hasta ahora ha sido así quiero decir en los últimos años se invertía más y ahora ha pasado más la inversión al sector privado o no no siempre por lo menos en España siempre la inversión privada ha sido mucho mayor en investigación que la inversión pública o sea eso que dicen que al principio es que hay que financiar la renovable para que se investigue para que sea más eficiente para luego tener que investigar menos desde el principio las empresas lo tenían claro que era esa la línea las empresas también hombre claro es que la propia empresa productora de los paneles solares es a la que le interesa producir paneles solares más baratos y eso cómo se va a hacer pues invirtiendo en investigación que no digo que sean las empresas privadas las únicas que inviertan en investigación obviamente hay muchísimo capital que proviene de invertir en investigación por ejemplo en España los profesionales que trabajan en investigación se han formado toda su vida en el sistema público de educación y se han formado ellos solos o sea aquí esto es o sea interviene en el estado y las empresas privadas lo hacen digamos en colaboración yo de hecho yo donde donde trabajo es justamente en un proyecto de investigación yo trabajo para un proyecto de investigación de la comunidad de Madrid donde se organizan con fondos públicos diferentes universidades de Madrid y se interrelacionan con empresas privadas para llegar a soluciones o sea que obviamente aquí las empresas privadas participan y mucho también de la investigación pública porque les interesa como que nos hacen más competitivos a nivel internacional si es que claro claro y menos mal que ahora bueno menos mal vamos viendo pero con las nuevas leyes de ciencia y demás poco a poco se está invirtiendo en España cada vez más presupuesto en investigación debería de ser bastante más pero bueno por lo menos estamos viendo un aumento ya si ese aumento es suficiente o no es debate para otro día vale y ya nos has dicho de una parte el tema de la investigación pues en las redes en la eficiencia de las propias redes hemos mencionado también pues la eficiencia de las placas fotovoltaicas puedo entender también la eficiencia de los molinos vale pero si tú miraras ahora hacia el futuro y te estoy hablando de 5, 10, 15, 20 años ¿cuáles son los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos? vale el primer reto es la descarbonización de la generación vamos a suponer que eso es un objetivo que nos hemos marcado ¿vale? que queremos ser no voy a decir 100% renovables para no entrar en conflicto con nadie vamos a empezar después si quieres entramos en conflicto pero vamos a decir que lo que nos interesa a todos es descarbonizar nuestra generación de energía es decir va a reducir nuestras emisiones vale esto lo primero que hay que integrar sería pues la variabilidad del recurso renovable ¿cómo generamos cuando no hay viento o cómo cubrimos nuestra demanda cuando no hay sol? pues bien esto aquí hay un gran reto en gestión de la energía en sistemas de almacenamiento en interconectar sistemas porque claro el viento al final es estadística puede haber una generalidad que haya poco viento pero normalmente cuando hay poco viento en un sitio hay más viento en otro sitio entonces interconectar los sistemas hacen que por ejemplo cuando no sople el viento en Extremadura pues sí que esté soplando en Galicia y podamos interconectar los sistemas para compensar eso entonces eso es un reto muy importante que es cómo ir incrementando nuestra generación renovable nuestra generación limpia lidiando con esta variabilidad del recurso renovable después otro reto es el que el que ya hemos comentado que sería cómo gestionamos toda esa red eléctrica donde hemos transicionado hacia la red del futuro que ya explicamos cómo gestionamos todo eso qué le pedimos a los prosumidores estos de los que hemos hablado mucho los productores cómo cómo son cómo se configura el mercado eléctrico qué retribuciones reciben cómo le cobramos a la gente su energía o sea allí hay bastantes retos también después una cosa que antes era era muy básica ¿no? los generadores de antes pues tú cuando querías más potencia abrías más la llave del gas y cuando querías menos potencia cerrabas la llave del gas que le metías a la turbina y así es como funciona un generador tradicional pero aquí tú si necesitas más viento no puedes abrir la llave del viento porque como no como no pongas mucha gente a soplar delante del aerogenerador malamente lo vas a conseguir y eso ya no pasa a largo plazo como hemos dicho ¿no? como decíamos al principio esa variabilidad del recurso renovable sino también hay una variabilidad mucho más rápida que tiene que ver con una cosa que se llama inercia que es algo que tenían los generadores antiguos que nos ayuda a mantener ese equilibrio que decíamos entre generación y demanda pues también tendremos que hacer que los nuevos generadores que entren a formar parte de nuestro sistema sean capaces sean lo suficientemente robustos y resilientes para soportar una operación normal del sistema eléctrico vale o sea que todavía queda para investigar ¿eh? sí sí bueno bueno que sí queda por investigar queda queda muchísimo el camino a la transición energética va a ser muy muy largo tú fíjate que todavía los objetivos para para 2030 obviamente no son ni de lejos porcentajes altos de penetración renovable si es ir avanzando poco a poco ¿cuáles son? ¿cuáles son los objetivos para que la gente lo sepa? eso depende del país la Unión Europea creo que ha dicho uff que ahora me baila la cifra pero creo que la Unión Europea ha dicho que sobre el 40% quiere estar de producción renovable en 2030 que eso son cifras todavía bastante bajitas en España ya estamos ahí pero en otros países como en Alemania o en Francia pues les queda mucho camino por recorrer todavía este dato acabas de decir seguro que a mucha gente le explota la cabeza no es verdad que en Alemania son maravillosos y tienen muchísima energía renovable y en España vamos súper atrasados en Alemania queman más carbón que en Asturias pero es el mantra este que se escucha muchas veces es que en España no hacemos las cosas y en Alemania que no tienen sol mirar todo lo que producen no, mira chavales pues hay que decir y hay que ponerlo bastante en valor yo de hecho siempre intento ponerlo en valor que por ejemplo en esta crisis del gas que hemos tenido a nivel mundial en quien se están fijando todos los países europeos es en España y Portugal en el sistema ibérico en la península ibérica como hemos gestionado todo esto desde España y desde la península ibérica podrá ser mejor o peor pero lo que es seguro es que ha sido mucho mejor de como lo ha gestionado el resto o sea eso está eso está clarísimo es decir Europa nos está mirando aquí y voy a decir una cosa si Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones será por esto eso lo estoy diciendo tú y yo que política ya no no yo lo digo lo tengo clarísimo yo lo veo bastante negro yo lo tengo claro o sea el papel que está cumpliendo en Europa ahora mismo me parece que le está haciendo mejorar muchos enteros que igual pierde las elecciones pero creo que si gana las elecciones va a ser por esto y si me lo permite Juan te voy a hacer una pregunta para reflexionar sobre esto y si quieres ya pasamos a otro tema tú crees que la gente se está enterando de que verdaderamente lo estamos haciendo bien de que lo hemos hecho bien o sea crees que si tú le preguntas a alguien a la gente por la calle ¿cómo crees que le ha hecho España esta crisis de la energía? ¿crees que la gente tiene la sensación de que lo hemos hecho bien? la gente vota lo que le dice Antena 3 y el otro día Vicente Valles le dio una opción a Feijó por ser un pelele y no trae ni puta de energía el mismo día que Pedro Sánchez estaba en Europa ahí es lo único que me queda es lo único que me queda que los medios que son los contras lo sepan y si quieres lo hablamos otro día en otro programa que ya estamos llegando al final vale vale no pero es muy interesante esto que dice Marcial de que nos demos cuenta y veamos porque a veces nosotros que nos gusta el medio ambiente que nos gustan las energías renovables todos como muy metidos en el mundo este hay que a veces escuchar también a la gente para ver si realmente se está enterando de que va esto de la transición a ver bromas aparte que es lo que he dicho de Vicente Valles y tal creo que la gente cada vez más está pendiente de la energía no sé si será lo suficiente o no será lo suficiente si al PSOE o a la izquierda le servirá para ganar o no ganar pero sí que sinceramente lo pienso es un tanto que si en el momento en el que estamos me parece que España está siendo puntera en algo y eso hay que ponerlo en valor eso es así que lo podrían hacer mucho mejor sin duda sin duda bueno Marcial no sé si quieres decir algo más o nos vamos despidiendo no porque podríamos ponernos a darles palos por lo que el kilómetro de la por aumentar solo un kilómetro que pena que no vino Ismael porque Ismael es que tiene con las últimas medidas que sacó el gobierno de estas de como es de ahorro energético y demás Ismael está muy enfadado con eso pero bueno sí por eso por eso que insisto que seguro que han hecho cosas muy mal no vamos a decir aquí que lo están maravillosamente bien bueno Marcial que nos metemos ya en jaleos eso otro día otro día bueno para terminar un poco de spam de valor donde te puede encontrar la gente a donde la quieres mandar que dentro de todo lo que haces pues mayormente en redes en capitán renovable arroba p barra baja renovable tanto en twitter como en instagram y obviamente ya lo han dicho ustedes pero pueden escuchar si no lo han escuchado todavía la primera temporada que ya la hemos terminado de energía granel tu podcast de la energía que está en la red de podcastidades también bien que ha dicho tu podcast de la energía porque si hubiera dicho el podcast de la energía es otro otro podcast no ese es otro claro ese es otro que también está muy bien que también está muy bien de álvaro peñarrubia que si no se nos enfada álvaro efectivamente aquí los dos muy bien Marcial pues muchísimas gracias por venirte nada muchísimas gracias a ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias hasta otra chao bueno pues seguimos con el seguimos con el programa que nos ha abandonado enoq para la sección enoq se ha ido nos ha abandonado así que hoy estoy yo solo en la sección de nuestro patrocinador de GeoInnova que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Casada muy buenas Luis hola Juan que tal como estamos que nos ha abandonado nos ha abandonado enoq hoy nos ha abandonado enoq donde se ha ido pues mira en el momento en el que estamos grabando él está haciendo también podcast en directo en el COAMCIA en el congreso de ciencias en el congreso andaluzes ambientales y como las agendas de los tres se nos complican dijimos vea Luis vamos a grabar tú y yo y vamos a dejar a Luis a enoq que yo lo sé que está grabando antes lo he visto grabando con Araujo o sea está haciendo ahí grabando a gente bastante ahí grabando en directo que seguro que si no habéis seguido en redes lo habéis visto enoq por allí grabar bueno pero vamos con un tema Luis que habíamos dejado pendiente porque hemos hablado mucho de los sellos reduzco de los sellos compenso pero hay dos sellos de calidad medio ambiente y empresa muy famosos el 9000 y el 14000 y si te parece vamos a hablar del 9000 que es eso del ISO 9000 bueno aquellos que habéis estudiado medio ambiente o ciencias ambientales seguro que habéis estudiado algo que tenga que ver con la asignatura de gestión ambiental y habréis estudiado las normas ISO 9000 al final es un conjunto de normas de control de calidad y gestión de calidad que fueron establecidas por la organización internacional de normalización son más ISO en inglés y que bueno se pueden aplicar a cualquier tipo de organización y o actividad orientada a la producción de bienes o servicios es decir es un sello de calidad que bueno que se aplica a la empresa y que lo que hace es trabajar sobre aquellos principios de gestión de calidad enfoque de clientes riguerazgo compromiso mejora continua que esto es algo súper importante y bueno que al final lo que confiere a la empresa pues es un distintivo bastante importante vale y vale y aparte del distintivo esto a una empresa tener el sello ahí en las páginas web que vemos sello 9000 9001 9001 2015 ¿qué le aporta una empresa? aparte del orgullo de decir joder tengo un sistema de gestión de calidad en la empresa bueno ¿le aporta algo más? hombre sí además de las propias ventajas de poder establecer este tipo de procesos vale primero un análisis de un proceso porque no deja de ser un proceso y repito aquello de la mejora continua al final estás continuamente midiendo y monitoreando el desempeño de procesos productivos o reduciendo incidencias negativas que ocurren cuestiones que funcionan mal vale es decir estás continuamente trabajando sobre la propia empresa sobre el propio proceso de producción y de servicios que tú ofreces también al cliente vale o sea que por un lado tener ese sello te hace que tú seas mejor claro evidentemente al final estás evaluándote a ti mismo continuamente y viendo cómo ir mejorando en todos tus procesos en todos tus servicios vale pues al final esto lo que confiere a la empresa también es un distintivo de calidad que sirve para poder presentarse a muchas muchas licitaciones es decir hay muchas licitaciones que también te exigen este tipo de sellos vale en concreto el sello 9001-2015 que es el que está enfocado en el sentido bueno es el único que de hecho se puede certificar vale dentro de las ISO 9000 y hay muchas muchas empresas que de hecho piden que tengas ese sello para poder trabajar contigo como proveedor es una forma de conferir de trasladar esa calidad de su producto hacia las materias de los servicios que externaliza vale y como a lo mejor está escuchando alguien Luis y está viendo como vale sí pero qué es eso de la calidad qué procesos ponnos algún ejemplo de cosas que digas mira pues para estar tener este sello esto tienes que hacerlo así o yo que sé o afectar en esta parte productiva algún ejemplo tangible que digas esto sería bueno yo siempre incido en una cosa muy importante que es el personal que además de hecho es la digamos por lo menos para nosotros ese cabello de Troya digamos que la gestión del personal y el proceso de producción dentro de lo que es los flujos de trabajo suelen estar bastante viciados cuando empiezas a trabajar pues hay bastantes procesos que se hacen incorrectamente o que no se llevan a cabo de la manera adecuada y que están viciados por un proceso de inacción no quiero cambiar ese proceso porque yo estoy acostumbrado a hacer esto y no me metas más líos no quiero formarme no quiero no quiero cambiar esta forma de hacerlo porque me va a tener un coste eso requiere bastante trabajo ¿vale? porque ya no es solo evaluar y diagnosticar que hay un problema sino que tú tienes que incidir en ese personal para que cambie en ese modelo de trabajo ¿vale? y hay muchas veces que se hace dotando al personal de participar en el proceso de dar ideas de aportar ideas ¿vale? de decir oye tú que estás en ese proceso ¿qué es lo que puedes mejorar? ¿cómo crees que estando aquí cómo lo podrías mejorar? que si coges los mapas y con un plástico encima y calcas encima utilizar un SIG ya sería aplicar una mejora ¿no? ostras eso es llevármelo mucho al terreno de juego a ver si sería una evidentemente sería una mejora bastante evidente un ejemplo bastante extremo pero bueno por ejemplo hay muchas empresas que en las que premian que los propios operarios aporten esas mejoras porque al final esas mejores pueden ser digamos bastante importantes o significativas económicamente respecto o sea en lo que es el cambio de producción no, no es que por meter aquí o por tener todo esto más ordenado etcétera yo tardo 15 segundos menos o 20 segundos menos en realizar esta acción si tú trasladas esos 20 segundos menos en un proceso de producción en cadena en cadena ¿sabes? pueden ser horas pues estamos hablando de una horra muy considerable de tiempo ¿vale? entonces todo ese tipo de cuestiones se van midiendo poco a poco y el proceso de mejora continua que que hablamos mucho con se está ligado a lo que es el método que dicen ¿no? de trabajo y mejora continua pasito a pasito es bastante importante entonces entonces Luis una misma empresa dos empresas que hagan las cosas exactamente igual una puede tener el sello y otra no si lo hacen igual pero una lo lleva haciendo así 5 años y la otra lo hacía mucho peor y en un año se ha igualado a la otra la que se ha igualado está en un proceso de mejora continuo y la otra que hacía las cosas así pero que no mejora podemos decir que está estancada y que no está haciendo mejora ¿no? la que está en proceso de mejora son procesos de mejora pero tú date cuenta que al principio haces un diagnóstico o sea tú primero tienes que hacer un análisis y tienes que valorar que todo digamos cómo son esos flujos y si son correctos ¿vale? evidentemente después se van viendo en aquellos aspectos más significativos se intenta empezar siempre por lo grande por aquello que evidentemente comporte cambios más radicales en el sentido o que sean se puedan afrontar fácilmente rápidamente y que comporten un cambio más grande pero esto ya estamos hablando del siguiente paso ¿vale? al principio haces una evaluación de qué forma tienes esa digamos te adaptas a las normas ¿vale? entonces en función de esa adaptación tú tienes que ir cambiando esos procesos y además hay auditorías viendo qué es lo que has cambiado qué es lo que no has cambiado cómo has mejorado esto no es una cosa de hoy para mañana esto tardas bastante e implica mucho trabajo ¿sabes? esto quiere decir que a lo mejor es posible que tengas una persona continuamente trabajando a una o dos o tres depende del tamaño de tu empresa ¿vale? que esté trabajando continuamente solo para la certificación ¿y esto lo dices para grandes empresas o cualquier empresa pequeñita? cualquier empresa puede ser claro para una empresa más pequeñita y dependiendo de su tipo de servicios o productos que ofrezca realmente le será más sencillo sacárselo entre comillas claro vale pues un sello de calidad del servicio que tú haces pues ya solo me queda decir que a quien le sigue interesando estos temas en Genova tenéis un curso de calidad que trata y justo la ISO 9000 ¿no? 9.001 9.001 sí efectivamente pues nada Luis te dejamos ya hasta la semana que viene a ver si tenemos por aquí ya que no lo sé yo no lo sé yo a ver ese no quiere volver fijo hasta luego Luis hasta luego pues nada recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Genova que son profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistema de información geográfica y que puedes encontrar en www.genova.org bueno después de la sección de Genova que has hecho novillos que no estabas ahora vienes ahí con tu media voz no voy a decir ni con tu voz entera con tu media voz para que no se note que la grabamos para que no se note que van grabadas en otro momento madre mía yo creo que voy a tener que estar una semana sin hablar porque es que si no no me recupero bueno venga voy a recomendar un podcast ¿vale? venga no es de energía es de luz esto era un chiste el podcast se llama aportando luz en fotografía nocturna fíjate cambio de tercio totalmente una cosa que yo escucho también podcast de fotografía que me mola entonces este es aportando luz en fotografía nocturna con Javier Rosano Rosano que hace unas entrevistas muy chulas pues nada a los que les mola la fotografía que a mí me mola pero como no tengo tiempo al final son esas cosas que no quiero empezar a escucharlo y decir tengo que hacer fotos ya bueno nos vamos este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y muchísimas gracias por comentar el programa muchísimas gracias por agradecerle no que el esfuerzo este que está haciendo que está sin dos literalmente esta última frase le ha costado decirla le ha costado y muchísimas gracias por los comentarios de redes sociales ya sabéis por compartir el programa bueno por todo por todos los oyentes que estáis ahí y que nos lo hacéis saber o no estáis ahí y eso se agradece un montón muchas gracias y nada nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental nos escuchamos adiós en el siguiente programa